Avicine, el Festival de Cine de Albacete, es un evento audiovisual que pretende localizar en el territorio manchego una propuesta audiovisual atrevida y dinámica y un espacio de reflexión sobre las nuevas tendencias, tanto temáticas como estilísticas, del cine en la actualidad. Se centran preferiblemente en nuestro país, pero sin dejar de atender el contexto cultural internacional. Avicine se inscribe en la corriente de propuestas fronterizas en el campo de la creación audiovisual en sus distintos formatos, largometrajes, cortometrajes, videocreación o spots, con otras disciplinas artísticas como puedan ser la música, el arte contemporáneo o la arquitectura efímera. El festival tiene como atención prioritaria la irrupción de las nuevas tecnologías digitales en el campo de la producción independiente nacional y por panorámica también en la internacional. Avicine es además una reivindicación de un espacio cultural joven contemporáneo, un punto de encuentro de los jóvenes profesionales del cine español. Avicines es un festival que lleva ya 18 años, es el festival decano no solo de la provincia sino también de la región, un festival que comenzó como un festival de cortos pequeñito y a lo largo de todas estas ediciones se ha convertido como un referente a nivel nacional porque tiene apoyo tanto del Ministerio de Cultura del ICA como de la Academia de Cine, que es un festival preseleccionador en los Goya en la categoría de cortometrajes, como una cita en torno al cine español, el cine español más joven, independiente, y también tiene en los últimos años un punto muy importante de enfoque de pedagogía audiovisual, de acercar a los colectivos más jóvenes al festival, pasan más de 10.000 chavales de toda la provincia por Avicine para descubrir el mundo del cortometraje, el cine independiente, la versión original y el trabajar en idiomas y eso es un poco el enfoque del festival y que llene ya un poco un asentamiento claro en lo que es el calendario de festivales nacionales y de la vida cultural de la región. Dentro de este contexto, Avicine ha puesto en marcha el proyecto My First Avicine, un programa que se estrenó hace tan solo un mes en la capital de la provincia a finales de abril coincidiendo con la celebración del Día del Libro y que ha elegido para su segunda sesión Villarrobledo. José Manuel Zamora, director de Avicine, explica la actividad realizada hoy para los alumnos de cuarto de la OESO y primero de bachillerato de los institutos de la localidad y la finalidad de la misma, que no es otra que la de acercar a los jóvenes al cine a través de una labor pedagógica orientada en este caso a la promoción de los idiomas. La actividad que el festival prepara todos los años siempre en colaboración con la Diputación de Albacete de exhibir en algunas localidades de la provincia alguna promoción sobre todo enfocada al colectivo educativo, a alumnos de secundaria o primaria y por un poco la relación de los últimos años, aquí el año pasado estuvimos con el programa sobre todo enfocado a idiomas de inglés, de que vean un contenido audiovisual reciente en inglés, una actividad totalmente pensada para trabajar el tema de idiomas porque hay un monitor que habla todo el tiempo en inglés y se trabaja la película y en versión original en inglés, con subtítulos en inglés y luego una actividad posterior de comentario también en inglés. Y se trata de unir el cine, el audiovisual, que descubren un poco la programación audiovisual actual que el festival, más o menos la línea que lleva el festival y en contacto con el colectivo educativo, pues reforzar los idiomas que nos parecían muy interesantes y bueno, haya experiencia en el festival de este tipo de actividades que siempre funcionan bien, son bien demandadas y bueno, pues nosotros encantados de poder traerla aquí que además con la colaboración siempre y en el espacio de la Casa de Cultura que cinematográficamente siempre es un lujo poder proyectar aquí, porque está muy bien adecuada y sí, venir hoy a Rolvedo siempre para nosotros es fantástico. Se trata de una apuesta de Avicine por educar la mirada de nuevos públicos apoyándose en su formación y en el cortometraje internacional. En 2016 se habilitarán más salas y espacios con una previsión de 40 proyecciones y 15.000 alumnos, así como la potenciación de los encuentros con directores y las sesiones especiales en inglés. Juan Manuel Zamora explica que es pretensión de Avicine volver a realizar esta actividad de nuevo en Villarrobledo en el mes de octubre de cara al inicio de curso. Hoy los alumnos han disfrutado de la proyección en inglés, con subtítulos en el mismo idioma de Extraordinary Tales, de Raúl García, una compilación de cortometrajes de animación basados en los cuentos de Edgar Allan Poe. Las historias están narradas por grandes figuras del cine de misterio como Bela Lugosi, Guillermo del Toro o Christopher Lee. Desde el Ayuntamiento, la concejala de Cultura Trinidad Moyano se muestra satisfecha de que la localidad acoja este tipo de actividades dirigidas a los más jóvenes, por las que dice el Gobierno municipal lleva apostando desde hace meses. Es una continuidad, ya llevamos un tiempo apostando por este tipo de actividades. Recordemos que ya hace unas semanas pudimos también tener aquí el documental Sueños de Sal y también se hizo para los institutos, también para la Semana de la Mujer. Pudimos también tener el documental de Mabel Lozano sobre el tema de la trata y ahora complementamos con estos cortos de Avicine. Creemos que el Ayuntamiento es muy importante que a nivel cultural apueste por este tipo de iniciativas pedagógicas dirigidas a los alumnos. En los tres casos que hablaban los alumnos de cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Es muy importante poner los medios que nosotros tenemos a disposición en esta tarea divulgativa. En este caso...